Hemos desarrollado una plataforma que la denominamos Portal de Autogestión. Ahí a través de nuestra página web que es www.cop16.com.ar el usuario va a poder registrarse y tener acceso a todos sus suministros. Ya está disponible, esta semana lo pusimos en funcionamiento. Estamos haciendo algunas pruebas con los primeros usuarios que esté todo funcionando correctamente. Y bueno, ahora ya lo vamos a comunicar masivo a través de los diferentes medios. Y es una plataforma que le permite al usuario algunos avances en cuestiones de servicio que le estamos ofreciendo. Va a poder verificar el estado de cuenta, va a poder imprimir la factura, va a poder pagar a través de esa plataforma. Así que bueno, tratamos de mejorar el servicio y darle más herramientas al usuario. En realidad es una línea que seguimos ya, una política que tiene la cooperativa de tratar de ayunarse, digamos, a los nuevos tiempos. Ofrecer, ya esta viene de la mano de los diferentes medios de pago que pusimos a disposición hace un tiempo. Esto es pago fácil, rapid pago, el débito automático. Y bueno, ahora adherimos a esta modalidad que es a través de Mercado Pago y a través de la plataforma web de la cooperativa. Que simplemente el usuario que esté registrado e imprime su estado de cuenta con un simple clic en el botón de pago, desde la comodidad del hogar va a poder pagar la factura de la cooperativa. Hoy en día desde cualquier teléfono celular puede acceder a la página web de la cooperativa, al portal de autogestión, ingresar, darse de alta. Esto es importante para el alta, el usuario tiene que tener a mano el número de usuario, el número de suministro y el DNI del usuario, porque varía con el DNI del usuario. Así que dándose de alta en esa plataforma y desde cualquier celular, computadora o lo que sea va a poder darse de alta y pagar mucho más fácil, más práctico y más cómodo. ¿Se puede gestionar algún tipo de financiación a través de la página? Bueno, justamente a través de todo pago permite hacerlo a través de tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, puede el usuario elegir pagarlo en cuota, ahí lo que le damos un consejo es que vea la financiación de la tarjeta, así que las tasas son altas, pero bueno, está la posibilidad, está disponible para ser en cuota y bueno, tarjeta de crédito, eso lo estamos incorporando porque no está disponible, digamos, por la caja de la cooperativa, pero sí a través de la página web. Repasamos entonces, uno cuando viene la ventanilla no se puede utilizar tarjeta de crédito, pero sí se podrá en la página. No, no, acá no tenemos vigente con tarjeta de crédito, pero a través de la plataforma sí, lo puede hacer a través de todo pago.